Tres principios rigen la formación de precios minoristas para el ordenamiento monetario en el comercio interior. El precio minorista es continuidad del precio mayorista, primer principio. Segundo principio, no podemos nosotros subsidiarlo. Y tercero, no puede generar perdida. Además de los fijados centralmente como los de la canasta normada, otros se definen de acuerdo con las facultades otorgadas a las empresas en cada territorio, a cuya cuantía se añaden gastos de las unidades que los expenden y el aporte al presupuesto, que hasta el pasado año ascendía en algunos productos al 70% de su valor y que se reduce en este. Nosotros aportamos a partir del primero de enero solo el 10% al presupuesto del Estado. Quiere decir que cuando usted va a determinar el precio a que va a vender, lo hace sobre ese precio mayorista que le fijó el proveedor, le pone el 10% que es aporte al presupuesto del Estado. En el caso de los productos mercancía para la venta, esto que explicábamos, se le pone hasta el 10% de utilidad. Y en el caso de los productos de la gastronomía, solo el 6%. Muchas materias primas han incrementado su precio varias veces, encareciendo alimentos de alta demanda popular. La harina de trigo, por ejemplo, subió de 600 a 9.000 pesos la tonelada, aseguró en reciente conferencia de prensa el director del Grupo Empresarial de Comercio en Cienfuegos. La libra de carne de cerdo la comprábamos a 14, a 14 pesos. La libra de cerdo sube a 25. A partir de que, en el caso del cerdo, si hay un nivel de materia prima de importación para la alimentación. Nosotros comercializábamos varios productos del lácteo, que a partir de la entrada de la soya y de la leche en polvo, bajo el principio de 24 a 1, los productos se incrementan casi 5 veces. Un queso que nosotros comprábamos a 20 pesos, ya ahora vale 100. La resolución 324 del Ministerio de Financias y Precios le da facultades a los proveedores mayoristas a incrementar el costo actual tantas veces como sea el nomenclador de la actividad económica, el índice de la clase, entre 4 y 5 veces. Sin embargo, en la inmensa mayoría de los productos, su precio de venta creció solo entre 2 y 3 veces, a partir de la negociación del gobierno provincial con los proveedores. La media está entre 1,5 y 3 veces. Un ejemplo típico que nosotros tenemos aquí es el helado de copeles. Nosotros ciertamente la primera formación que hicimos con el precio que nos brindaba el lácteo era 7 pesos. Hicimos un trabajo de mesa y un trabajo de negociación. Eso fue a una menor cuantía y logramos que hoy nuestro copeles brinde una bola de helado de 2 pesos. Aplicar una visión integral de sus renglones para cubrir productos con márgenes comerciales menos holgados, pero de alta demanda popular, es una facultad de los proveedores estatales que deberá primar en los 180 días otorgados a las empresas para rectificar y definir precios que, como el de algunos de línea económica, continúan alimentando el debate público en Cienfuegos. Ismari Barcia, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.